Yo voy a pedir por favor la conversación entre esta señora y Manuela Bendaño, asesor externo del señor Juan Guaidó y que hace articulaciones internacionales para esta organización criminal. Adelante, video. Epa Manuela, es Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Isadora me pidió que te dejara un mensaje para hablar de un tema que ella y yo hemos estado laburando. Mira, estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el exequivo de Guyana, de que queremos agarrar el exequivo de Guyana, de que queremos agarrar el exequivo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Vilandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder, ¿ok? Y mi primera reunión con el Grupo Lima era también con el High Commissioner de Guyana que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. Los venezolanos y las venezolanas que sobre y en torno al tema del exequivo existe una posición de unión nacional, de unidad nacional, y es que el exequivo es de Venezuela y Venezuela mantiene y mantendrá su posición histórica de defensa de nuestros legítimos derechos sobre el territorio exequivo. No en vano nosotros decimos con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana el sol de Venezuela nace en el exequivo. ¡Gracias!